Música, colorido y un ambiente de profunda devoción religiosa fue lo que vivió Ambato en la inauguración de la Catedral de la Virgen de la Elevación, o como ya le llaman sus feligreses, la Catedral de los Volcanes. Hace dos años y tres meses el templo fue cerrado debido a los trabajos de restauración. La noche del jueves abrió nuevamente sus puertas. La emoción era evidente. Con la gente, bancas nuevas, pinturas, las imágenes totalmente restauradas. Fue un momento que esperé muchísimo, que añoré, que hemos trabajado por cumplir esto y créame que estoy totalmente emocionada. La Catedral luce hoy espléndida, pero lo que la hace realmente única en el mundo es, sin lugar a dudas, los murales del artista plástico David Moscoso. En la cúpula, el cielo de Ambato y los volcanes que rodean a la ciudad. En el ábside, el mural de Paula, coronado por la Virgen de la Elevación. Sobre el coro, el árbol de Josué. Y sobre uno de los accesos principales, la Roca de Mateo. Para el artista, cada uno tiene un profundo significado. En el árbol de Josué, la presencia de Jesucristo, que toma la forma de un árbol que nos cobija, que nos alimenta y que nos acompaña. Y que muestra también la verticalidad de una vida espiritual. En el segundo, que se llama la Roca de Mateo, tenemos una alusión muy grande y única acerca del espíritu de la ciudad. La Catedral de los Volcanes, ícono religioso de la fe de los tungurahuenses, ha vuelto por fin a las manos de sus hijos. En Ambato, provincia del Tuguragua, Mónica Carriel, Noticiero Nacional.